El Museo del Oro del Banco de la República es el depositario de una de las más importantes colecciones de metalurgia prehispánica del mundo. A lo largo de sus 65 años de historia, el museo se ha propuesto preservar, investigar, exhibir y dar a conocer el patrimonio arqueológico de Colombia. Desde 1998, el Banco de la República trabaja en la renovación y ampliación, en dos etapas, del edificio que por 30 años ha albergado el Museo del Oro. En diciembre de 2004, se abrirán al público dos salas de exhibición permanente en un nuevo edificio. En el 2007, se culminará el proyecto total, la unión del edificio nuevo con el antiguo ya renovado. Las nuevas reservas que guardan las valiosas colecciones arqueológicas se diseñaron y equiparon para cumplir los más altos estándares de conservación preventiva. Estas áreas de seguridad facilitan el cuidado y manejo de los objetos y a la vez su investigación por parte de especialistas. Desde 1998, el museo ha trabajado en cuatro áreas principales. En el campo del cuidado de las colecciones se completó y actualizó su registro fotográfico digital. Se prepararon, trasladaron y organizaron más de 50.000 objetos patrimoniales. Gracias a la restauración de numerosas piezas de orfebrería, cerámica y textiles, éstas podrán exhibirse y conservarse por muchos años. En el campo científico, los curadores estudiaron las colecciones, concibieron un nuevo guión y seleccionaron los objetos que se mostrarán en las vitrinas para dar a conocer los resultados más recientes de la investigación sobre la arqueología colombiana. En el área de la museografía, estudió, diseñó y produjo novedosos sistemas de exhibición. El montaje contemporáneo de las salas incorpora tecnologías de punta en los sistemas de apertura y seguridad de vitrinas, de iluminación e incluso en los soportes para los objetos. En el área educativa y de servicios al público, se revitalizó el Programa Nacional de Maletas Didácticas. Se crearon las animaciones pedagógicas para atender al público infantil. Se trabaja, además, por alcanzar y mantener la excelencia en todos los servicios. Será este un espacio habitado por la curiosidad, la exploración y la interrogación. Un museo donde los colombianos seguirán disfrutando la oportunidad de encontrarse con su pasado y que permanecerá como uno de los íconos de la identidad nacional de Colombia, tanto a nivel nacional como internacional. El auditorio ofrecerá una programación de interés al público académico, general e infantil, además de películas y videos. Los visitantes podrán disfrutar en el café con sus amigos y podrán adquirir réplicas, libros y objetos alusivos a las colecciones en la tienda del museo. En el exploratorio, una novedosa sala interactiva, niños y jóvenes se harán preguntas sobre el patrimonio arqueológico para luego recorrer el museo con ojos de curioso investigador. A partir del año 2007, en la segunda etapa de transformación del museo, la sala de exposiciones temporales ofrecerá muestras arqueológicas y antropológicas de Colombia y el mundo. Se exhibirá un mayor número de objetos en sus exposiciones permanentes y propondrá, no una, sino múltiples miradas sobre ellas. La mirada arqueológica, como medio por excelencia para divulgar conocimiento sobre las sociedades prehispánicas y sobre la metalurgia antigua. La mirada simbólica, por tratarse de objetos sagrados para las culturas indígenas, esenciales para mantener el equilibrio del mundo. La mirada estética, como objetos que forman parte del arte universal. Aquello que es extraído de la tierra, los metales y la arcilla, es transformado, utilizado y simbolizado, y regresa a la tierra como ofrenda. La mirada, 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 la